Bueno, perdón, pero también voy a hablar en español. Así que bueno, ya tuvieron bastante de portugués antes. Como decía Ingrid, mi nombre es Florencia. Y en realidad, en este momento, mi lugar de origen en realidad es el colectivo Ovejas Negras, que es un colectivo de personas LGBT en Montevideo, Uruguay. Pero actualmente estoy desde ese lugar asesorando en políticas de salud y diversidad sexual al Ministerio de Salud de Uruguay. Estoy haciendo un esfuerzo de hablar muy lento, porque en general hablo muy rápido. Así que si alguna vez, si no entienden lo que estoy diciendo, por favor, hagan señas. Es sobrehumano lo que hago. Bueno, entonces, eso. El colectivo Ovejas Negras se creó en 2004 y como que vino a ser Oveja Negra no solo en general, en cuanto a la población en general. Oveja es ovelia. No sé si por las dudas. Vino a ser no solamente en cuanto al público en general, sino también adentro de lo que era el movimiento de diversidad sexual en Uruguay, que estaba muy enfocado a la lucha identitaria. Y desde el colectivo lo que se entendió es que la única forma de lograr un cambio verdadero era desde la interseccionalidad, desde el vínculo con otras organizaciones, del movimiento feminista, del movimiento afro, de los movimientos de personas con discapacidad. O sea, de realmente entender la discriminación y el estigma de que somos víctimas las mujeres lesbianas, los varones gays, las personas trans como algo transversal e interseccional y como un tema de derechos humanos más que como un tema de mi propia identidad y mi propia lucha. Y no solamente entonces en el término de cómo mi orientación sexual o mi identidad de género me afecta en estos temas en sí mismo, sino también en, por ejemplo, en los vínculos familiares, los vínculos laborales, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, etc. Y eso implicó también algunas cosas, como por ejemplo romper, o por lo menos fue algo que dentro del colectivo discutíamos, la necesidad de separar la agenda vinculada al VIH y a las infecciones de transmisión sexual como el único tema que trabajaba la diversidad sexual o el tema más predominante cuando se trabajaba, por ejemplo. Pero además diciendo que se trabajaba salud, se trabajaba solamente salud sexual y ni siquiera es todo salud sexual, sino simplemente infecciones de transmisión sexual para decir que se trabajaba, pero en realidad solo VIH. Entonces eso fue una discusión adentro del colectivo de cómo íbamos a pararnos nosotros y nosotras desde una idea de salud en su integralidad y no solamente reduciendo el tema al VIH porque entendíamos que además era una forma de seguir patologizando nuestras identidades, nuestras sexualidades. Seguir diciendo, bueno, entonces estamos vinculados y vinculadas siempre a cosas que nos enferman o que... etc. Y bueno, así fue como empezamos nuestro trabajo en salud y así fue como, luego de un proceso que empezó más o menos por 2009, 2010, en 2015, casi 2016, es que yo llego a estar en el Ministerio de Salud como asesora técnica en salud LGBT, que creo que debo ser la única que tiene la sigla LGBT dentro del Estado, como trabajando un tema, lo que ha implicado además un movimiento lento pero interesante dentro del propio Ministerio a la hora de empezar a trabajar, no solamente, yo estoy inserta en el programa de salud sexual y reproductiva, pero el hecho de que yo esté ahí ha implicado algunos movimientos en otras partes del Ministerio que de a poco empiezan a ver la necesidad que no siempre es tan evidente de incorporar los temas de la intersección con la orientación sexual, identidad de género en las cosas que se trabajan. Y a entender esto que ponía acá, que esto es más bien una ayuda a memoria para mí, de que la orientación sexual y la identidad de género también son generadores de desigualdad a la interna de los países y Uruguay no está libre de eso. Y bueno, lo que pasa con los estudios de consumo de drogas en los distintos países, esto mismo de cómo fue la idea de ir incorporando el tema de salud y diversidad sexual, fue mucho de trabajar con los profesionales de salud y mostrarles que este era un tema válido de trabajar, salud y diversidad sexual. Porque existía la idea de que la orientación sexual, la identidad de género de la persona que asiste a un servicio era irrelevante para el proceso asistencial, no tenía nada que ver con el proceso, entonces no era importante saberlo, no tenía por qué preguntarlo la persona, y fue todo un trabajo de convencer de que esto realmente era una temática y que todavía lo sigue siendo desde el ministerio en conjunto con la academia y la sociedad civil y la cooperación internacional realizamos cursos en los que todavía es, o sea, esto todavía no está incorporado, como me imagino en muchos países de Latinoamérica, ni en la formación de grado, ni en la formación de posgrado, a no ser por los cursos que damos nosotros. O sea, no está la idea, la necesidad todavía institucionalizada de que la formación en estos temas es importante. Incluso cuando varios estudios, cuando analizan el consumo de sustancias en población general y lo comparan con el consumo en población LGBT, siempre es mayor en población LGBT. En distintos países. Pongo acá algunos como ejemplo, y sobre todo además también no solamente pensando en drogas, a veces que son las que más se piensan y se vinculan por los ambientes de fiesta, como las drogas de diseño, o los inhalables, los poppers, sino también el tabaco y el alcohol dentro de esas drogas. Y bueno, en general se ha vinculado, se ha tratado de explicar esa diferencia entre población general y población LGBT con varias teorías o ideas o modelos que vinculan, bueno, la exposición a estrés crónico o a discriminación y cómo eso afecta en la vida de las personas y en la salud mental de las personas. Hay una teoría del estrés de las minorías que más o menos desarrolla eso, de cómo la separación, o sea, trata de pensar como un modelo de qué es lo que hace y cómo se retroalimenta además, cómo la discriminación se retroalimenta y termina siendo un círculo vicioso en realidad. Traje un ejemplo regional, porque además algo que pasa en Uruguay también pasa en otros países, es que en general cuando se hacen investigaciones no se hacen incluyendo a todas las personas LGBT, sino que se hacen parcialmente. Y ahora empecé a apurarme. Tengo la idea de que no me va a dar el tiempo. Pero bueno, nada, traje un ejemplo de México que es en realidad cómo está aumentado dentro de esos estudios que mencionaba antes. Me gustó para poner una tablita de México que es dentro de los estudios que encontré uno de los pocos de habla hispana que consultó a toda la población LGBT. Porque una cosa que sucede cuando se hacen investigaciones de población LGBT es que se enfocan en algunas identidades sino en todas, o a veces ni siquiera en algunas identidades sino en algunas prácticas sexuales. ¿Y qué pasa en Uruguay? Pasa un poco eso. Los datos que vinculen el consumo de drogas con la orientación sexual y la identidad de género son escasos y obviamente surgen de investigaciones en VIH. Puse salud sexual son en VIH. Y obviamente porque están vinculadas al VIH estudian a mujeres trans y a varones gays, bisexuales y otros varones que tienen sexo con varones. Todo esto que antes englobaba la sigla que para mí es siniestra pero que pueden no compartir de HSH que englobaba a todo a mujeres trans porque simplemente lo que hacía era despojarnos de la construcción identitaria de ser una mujer trans o un varón gay y todas las diferencias que hay entre eso y fijarse en las prácticas sexuales entonces como la práctica sexual era hombres que tienen sexo con hombres entonces ahí entrábamos ahí entraban todas las personas que están acá mencionadas. Entonces bueno las investigaciones que hay son eso es lo que hay y son de 2013 además tampoco son tan actuales un compañero del colectivo Ovejas Negras Néstor Rodríguez hizo una investigación en 2014 y que expresaba bueno justamente que el hecho este de que de la vinculación tan estrecha VIH personas LGBT o algunas identidades dentro de la sigla LGBT sigue reforzando la idea de que hay identidades que son de riesgo y no que hay prácticas que conllevan riesgo sino que hay identidades de riesgo esa idea de los grupos de riesgo que tanto trabajo costó superar y bueno tenemos por otro lado las investigaciones nacionales que no se enfocan en poblaciones específicas sino que son encuestas nacionales como los censos u otras investigaciones y en este caso particular interesaba la encuesta nacional de drogas que al igual que nos pasa en los censos nacionales en las encuestas continuas de hogares no incluyen la variable orientación sexual ni la variable identidad de género y nos dicen que no la incluyen 10 minutos vieron que pasa hablo lento no incluyen nos dicen cuando nosotros les preguntamos por qué no incluyen la variable es porque nos dicen que creen que la gente va a mentir entonces por eso no la incluyen porque la gente no va a ser sincera sobre su orientación sexual o identidad de género y además no solo que somos tan horribles de que no preguntamos la orientación sexual y la identidad de género en una encuesta nacional de drogas sino que cuando decidimos hacer una investigación aunque sea parcial y solamente toque algunas identidades sobre consumo de sustancias aunque sea sobre VIH usamos criterios distintos y entonces hace que no podamos comparar realmente las investigaciones o los datos que tenemos sobre consumo de sustancias con los datos que tenemos sobre ese mismo consumo en Esperanza se ríe y bueno es la vida no lo hacemos bien con los datos en población LGBT tenemos datos que parecerían ser un poco no sé si alarmantes es la palabra pero datos que llaman la atención pero no sabemos si llaman tanto la atención o es que están mal tomados y el criterio no fue el correcto en suma entonces yo intenté comparar estos dos datos estas dos investigaciones da un pantallazo general y da más que nada lo que resulta es todo lo que falta por hacer en este tema y no tanto lo que está hecho pero bueno es también de alguna forma inspirador o por lo menos lo fue para mí lo que les decía los datos no son actuales los de 2000 los de la investigación que hizo el Ministerio de Salud con fondos del Fondo Mundial son de 2013 y los de la encuesta nacional de drogas son de 2014 son pensados desde la lógica de la CTS y el VIH entonces cuando te preguntan para qué cuando te preguntan si consumis en realidad te lo preguntan para saber si eso afecta tu comportamiento cuando mantenés relaciones sexuales la idea es esa no es tanto valorar si el consumo es o no problemático de hecho la encuesta en sí los datos que se tomaron no permiten saber si el consumo es problemático o no porque solo se evaluó frecuencia y no se evaluó cantidades ni si habían habido intoxicaciones ni demás o sea que tampoco nos sirven para saber si hay consumos problemáticos o no no incluye y lo pongo en negrita a mujeres lesbianas ni bisexuales ni a varones trans que hemos sido los grandes olvidados de todas las investigaciones de todo esto no es es nada más un ejemplo más de cómo en realidad cuando se trabaja cuando hay un poco de plata para investigar en población LGBT en realidad como muchas veces tiene vínculo con VIH se invisibilizan a las mujeres lesbianas bisexuales y a los varones trans no hay datos de consumo de tabaco en el país de Tabaré Vázquez no tenemos ningún dato de consumo de tabaco a nadie se le ocurre preguntarlo que sea algo relevante preguntar no sé si saben que Tabaré Vázquez es nuestro presidente y el que hizo toda la lucha por no fumar en mujeres trans solamente se habla de consumo de alcohol no sé por qué solamente se habla de consumo de alcohol solamente se les preguntó eso y bueno lo que les decía no permite hacer identificar consumos problemáticos en ninguno de los casos ni en mujeres trans ni en varones gays y bisexuales y otros varones lo que les decía si bien esto puede ser una aproximación es difícil pensar cuáles pueden ser a partir de estos datos estrategias de reducción de daño que sirvan o que puedan ser adecuadas para abordar a la población LGBT el compañero de Costa Rica hay un documento al que hizo mención en la parte anterior en la mesa anterior que tiene algunas recomendaciones para población LGBT para trabajar con población LGBT que son tomadas de algunos otros documentos internacionales que son interesantes como para tomar en cuenta pero no surge mucho más de lo que hemos estado haciendo como instintivamente de trabajar capacitando personal en general ya sea que trabaje con personas en tratamiento o que quieran hacer tratamientos o con consumos problemáticos de sustancias pero siempre vinculado a estas lógicas de tratamiento que no son de reducción de daños o sea que tampoco nos acercamos o trabajando directamente con poblaciones más vulnerables como pueden ser las mujeres trans por ejemplo un proyecto que tiene el colectivo restan cinco minutos por suerte son cinco minutos largos un proyecto de fábricas de cultura que justamente trata de abordar por el lado de la cultura a las mujeres trans para mantenerlas vinculadas a algún tipo de sistema que no sea el del trabajo sexual o etcétera que tampoco logran no tenemos tenemos un impacto que tiene más que ver con lo social y afectivo y no tanto con el o sea no es que hemos resuelto ese problema y bueno algunos datos de las muestras porque voy a dar algunos detallecitos de eso fueron pocos casos en la de varones gays bisexuales y otros son 290 casos ni siquiera eran todos gays y bisexuales había un 7,2% que tenían prácticas sexuales con varones pero que eran heterosexuales se identificaban como heterosexuales hay problemas de esta muestra tiene grandes problemas uno es la sobre representación de las personas de los varones con ingresos con ingresos más bajos hay un 46% con un nivel de ingresos bajos cuando el promedio nacional es de 23% una sobre representación de menores de 35 años no es necesario que diga que Uruguay es una población envejecida el 70% de esta muestra eran menores de 35 años o sea que en cuanto a generaciones tampoco era representativo y un 25% de estos varones eran trabajadores sexuales no sabemos no tenemos datos de cuántos son en la población o sea de si esto es importante o no o es representativo o no de los varones gays y bisexuales pero instintivamente nos parece que es bastante alto y bueno lo que les decía no nos queda claro que sea realmente representativa la muestra pero habla de estos varones y al hablar de estos varones da algunos datos bastante preocupantes un consumo de alcohol habitual 20% mayor al de los varones de la población general una prevalencia de vida del consumo de antidepresivos de 30% más consumían antidepresivos 30% más que la población de varones tranquilizantes 60% más que la población general y drogas al menos 130% más porque al menos porque en realidad se le preguntó a las personas no diferenciado por sustancia sino a los varones de esta muestra se les preguntó si habían consumido alguna droga alguna vez en su vida y la respuesta de que sí fue un 68% yo lo que hice fue comparar con esto de 29,8 son los varones que alguna vez en su vida consumieron marihuana que es la droga más consumida alguna vez en la vida de Uruguay que no sea ni alcohol ni tabaco entonces si comparamos de los que consumieron alguna cosa con los que consumieron solo marihuana tendríamos al menos 130% capaz que si agarramos otra sustancia que tiene menos incidencia de prevalencia en la vida como cocaína que andaba por un 5% es más todavía pero como les decía difícil de comparar datos que no son no fueron tomados de la misma manera y bueno en cuanto a las mujeres la muestra de mujeres trans esto es una oportunidad perdida realmente porque fue una muestra muy buena se llegó a 206 personas y para que tengan una idea el año pasado el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay hizo un censo nacional de personas trans incluyendo mujeres y varones y obtuvo datos de que el total de población de mujeres y varones trans andaban 853 personas dirán que poco acuérdense que somos Uruguay o sea que esto es más de un cuarto de la población censada por el Mides o sea que era realmente una oportunidad perdida de una de una muestra poblacional muy buena como para hacer preguntas sobre otras cosas 70% de las participantes eran todas mujeres tenían menos de 35 años esto coincide con los datos que se obtuvieron ahora en el censo y coincide con los datos que tenemos en América Latina de la esperanza de vida de las mujeres trans que anda alrededor de los 40 siendo generosa 45 años ya termino 53% eran trabajadoras sexuales y 29% 29 con 1 habían sido alguna vez o sea que más o menos andábamos en el 80 y pico 90% que habían ejercido el trabajo sexual alguna vez en su vida que sigue siendo la forma de acceder ingresos predominante en población trans en Uruguay aunque han habido muchos intentos de cambiar eso y bueno el consumo habitual de alcohol lo único que podemos decir porque es lo único que se estudió era 50% mayor al de las mujeres cis o a las mujeres de la muestra o como queramos llamarle seguro eran todas cis porque como no tomamos el dato de identidad de género porque creemos que la gente va a mentir etcétera no sabemos preocupa particularmente el consumo en el interior del país que es algo que es al revés que en población general en población general el consumo en el interior del país en los lugares que no son motovideo es menor el consumo de alcohol en esto es mayor y preocupa que si sumamos todas las que contestaron que consumían algunas veces en la semana varias veces en la semana superamos el 50% de la muestra no sabemos si nos preocupa o no en realidad porque como no sabemos cuánto consumen y si se han intoxicado y si, si, si no sabemos pero bueno creemos que nos preocupa acá es unas gráficas que seguro no se ven así que y una cosa que quería traer es que bueno esto mirando a la luz de la encuesta nacional de drogas uno de cada cinco consumidores de alcohol del último año tenía presentaba algún consumo problemático de alcohol ya fuera por dependencia o por problemas con ingestas de intoxicación etcétera o sea que tenemos un problema general en Uruguay con el consumo de alcohol habría que ver y queda como mucho por hacer ¿acá terminé? la pregunta que me hacía Dennis cuando me invitó y cuando me decía era ¿qué pasa que en el contexto del avance conservador en este momento con este tema se viene a reforzar lo que ya viene pasando como ven que no hay datos estamos en blanco que no hay datos sobre esto y que además cuando hay intentos de hacer datos sobre esto son ridiculizados por la por la parte más conservadora de nuestro país que diría la derecha pero a veces se mezcla un poco eso no siempre es solo la derecha o no siempre es predominantemente y sobre todo dentro de la parte más conservadora lo poco de bancada evangelista que tenemos que en Uruguay son dos dos legisladores también con el discurso de que ellos pueden curar todo si usted tiene un problema de drogas si usted es homosexual nosotros lo curamos igual entonces ellos vienen a curarnos a todos es muy difícil incorporar cualquier tema nuevo de salud o de lo que sea mirado desde la óptica LGBT sin ser tomados como siguen insistiendo con esto que por favor no afecta a nadie y no cambia nada y es como una cosa con la que tenemos que luchar siempre y bueno quería finalizar diciéndoles que en realidad muchísimas gracias por la invitación pero creo que yo vengo mucho más a aprender de lo que hayan podido hacer en este tema en otros países que de lo que ya ven puedo aportar y bueno muchas gracias aplausos aplausos chau